Lo que venimos a hacer ahora, venimos a pasar un rato con un instalador SIP. Le vamos a poner en el pecho la camarita para que nos muestren lo que se ve cuando se instala un panelcito. Vamos a pasar por ahí. Vamos, cerradito. A ver si nos vemos. Perfecto, a ver chicos. Saluden. Yo saludaba. Listo, está grabando. Genial. Instale paneles. Metele. ¿Salió? Sí. ¿Dónde está el aceite Bruno? En el botecito. En el botecito. En el botecito. En el botecito. Tenemos esos dos bloques para hacer. Ya, le hago el pache ahora. Ya, el jefe hablando por teléfono. Estamos cambiando la manera de construir en Argentina. En Argentina, en el mar del Prata. En el mar del Prata. ¿Qué? ¿Te pasó este? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está enchufado? Sí, está enchufado. ¿Lo bajaste del todo? ¿Al coso? ¿Al pistón? ¿Tení la deje acá arriba? ¿Qué pasó, papá? ¿Te pasó el otro compresor? Tiene que estar prendido. ¿Va? Está cargado ¿Qué pasa? ¿Se volvió el trabar o no? Pues el trabón, pues el clavo Toma, toma Che, Bru, ¿te quedó divertido? ¿Ya estaba bien el plomo así? Sí Ah, sí Sí Subí la obra Llega Toma ¿Se oró ante Fuß? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se viste clavar? ¿O está muy mal hernia? ¡Nada! ¡Fuego! ¡Vamos a subir a clavar! ¡Y afuera! ¡Y afuera dejá que lo clave César! ¡Fuego! ¡Así no clavas contra el cuerpo! ¡Volcalo para allá César! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Ahí no mas! ¿Si alguien me pone el otro adentro? Se queda para adentro ya ¡Suscríbete! 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 ¿Ahí? Si Vas a pasarme los tomejitos dorados Queremos ser Acá hay uno Si no, creo que allá hay uno Bruno Fruta La atornilladora Pero no tengo la punta fili Ah, punta fili, Bruno ¿Qué le pones, dobro? Dos por las dudas ¿Qué le pones, dobro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Está bien, si tiene 95 94,7 94,5 nos quedó Lo trajo un poquito por acá ¿Ya está para pegar este mejor? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no ¿Te quedaron de resfilar? Sí, te quedaron de resfilarito de los dos lados Después el taco tiene que... ¿Eh? El taco tiene que entrar igual No, 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 no No, no me contestó Escribí temprano No, 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 no No, 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 no ¿Qué le pones, dobro a la tarea? Oye, te quedaron de resfilarito de los truques ¿Qué le pones, dobro a la tarea? Si, lo trajo un poquito para acá este. ¿Sabes qué? ¡Bruno! ¡Para! No refiles ese. Refilamos acá, mirá. Tráeme... Pasé para circular. Le corto, mirá. ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 caerse no se va caer para Pachi con el no verde de Bariloche fue un capo el Pachi bueno subí nomás el otro este va para el costado y este para arriba o al revés este es para arriba y este para el costado este es para el costado no pero bueno para afuera ahí tiene 1, 2 ahí ahí va 99 y medio 99 un metro un poquito menos tiene no estamos bien listo el otro si si perfecto bueno para acá para acá y ahí vamos un libre si si ahora lo da muy si señor solo necesito una mirada tuya adiós porque en youtube te pongo así de corrido dos horas señal que a la es que a el te la anterior es la 3 de Aca hasta no salió Levanta la pulita ¿Más? Dale Dale ¡Ah! ¡Hijito! ¡Tres, tacos! Es por la punta, eh Las dos puntas están pegando De allá un poquito para acá de abajo Pegale al panel, al pd, al taco, ¿sabes? Dale, 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 dale un poquito más No, no, de ahí Sí, como le estabas pegando, que termine de cerrar acá Sí, ya de todos modos ya está Claro Ah bueno, dejadlo ahí, listo Ya queda un poquito más ahí Que puede venir un aparato Sí, un aparato ahí Sí, allá tenía un plazo, está acá afuera ¿Acá de esto? Ahí está eso ¿Eh? Sí Un chiquito Te parás con un clavo, ¿no, Jorge? Sí Sí Yo ya se leares Sí, allá section Sí, ahí está Lo экспigue Sí, allá Sí, allá Sí, allá Preguntale y avísame y nadie me llamará Enchufala esa, no se que le paso a ese Que paso? Que no le da? No, tenia presión hace rato Hay que ver el botoncito A ver Ahí Ahora pero da la vuelta y mirá la cámara Y decí que eras vos Bueno, acá Jorge Luis Alegre CIPPECO Construcciones y Construcciones del Mar Desde el Mar de Plata, Buenos Aires, Argentina Le presentamos el videito acá De paneles CIP Nombre, nombre y colegio Bruno, Jalís César Y el jefe, José Luis Loza Bueno, estos fueron 30 minutos de instalación En La estafeta Chapanmalal CIPPECO, Construcciones del Mar Una obra de la arquitecta Clavia Donay Y los paneles de Estado Soluciones Constructivas No! Tanque! Deja! 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 Gracias por ver el video.